Buenas, soy YoSdoDiamon y hoy os quiero hablar de mis grupos favoritos Bueno, en realidad solo de tres de ellos, porque pienso hacer más vídeos como este Sé que de algunos de ellos os he hablado, pero quizá de otros no Entonces, durante estos vídeos que iré subiendo, pues durante verano, no sé, a tres semanas o así, no sé Pues iré descubriendo mis gustos, porque aquí os voy a presentar cosas, pues que igual no sabéis que me gustan Y sin más dilación, empezamos El primer grupo del que os voy a hablar ha sido el protagonista del último vídeo del canal Así que no me voy a desplayar mucho, porque ya sabéis que es 21pilot, mi grupo favorito, lo llevo tatuado I mean, it's very important in my life Y si no habéis visto el último vídeo, pues os recomiendo que lo veáis, porque salgo llorando y gritando como una buena fan que soy Que por cierto, esto que me salió aquí es como una especie de mancha, pero esto, pero en realidad es un grano negro, ok Y no me apetecía maquillarme, así que aquí lo tenéis La cosa es que 21pilot, pues bueno, es mi grupo favorito, antes lo era otro, que os hablaré, pues en el siguiente vídeo que os suba de grupos favoritos Cuál fue mi grupo favorito, y como no quiero que estos vídeos sean muy largos, os voy a enseñar las tres canciones que más me gustan de cada grupo Y de Tundia Vampires la verdad que me ha costado bastante, porque me gustan todas, pero una de las que más me gusta es esta Esta canción me gusta no solo por la letra que tiene, sino por el rollo que tiene Y porque es como una canción hablando sobre, en plan, la industria y lo que ellos quieren hacer y tal Y no sé, pues a mí me encantan esas canciones de hago lo que me sale del chocho y ya está, entonces pues bravo Y que el rollo reggae que hace 21pilot, la verdad que me conquista, además cuando rapea rápido Tyler, pues me muero Obviamente otra de mis favoritas tenía que ser Migraine, que es de donde saco este tatuaje Y el momento de esta gran frase es este Es de mis canciones favoritas por esta frase que me parece tan importante Significa que a veces para seguir vivo hay que matar a nuestra mente Y yo lo interpreto como guiarse por el corazón, dejar de pensar tanto en las cosas Y hacer lo que de verdad sientes que tienes que hacer A veces como que negamos un poco nuestra pasión, quizá, nuestro arte por pensarlo demasiado Y no debería ser así, así que pues bueno, pues eso, ves, frase ever Y ahora la que sería mi canción mega ultra favorita de 21pilot Y podría decir que casi mi canción favorita ever, porque o sea, me parece increíble Es una de las canciones que, de estas que cuando escuchas por primera vez te cambian la vida Y es que a mí literalmente, o sea, fue tal shock que sentí que, o sea, es que no sé O sea, es que no me acuerdo, o sea, tengo ahí como una amnesia de flipar Os dejo el link en la descripción, ¿vale? Es importante que veáis la canción con el videoclip, porque transmite muchísimo Y es una canción que tiene una base así a piano lenta Como con una especie de rap, bastante así dark Y con un trasfondo muy interesante Y que después la canción rompe y se convierte en una cosa amazing de bailar Bueno, en fin, es que best canción ever, real Y ahora pasamos con algo más divertido, más guay y menos intenso Y es que obviamente uno de mis grupos favoritos tenía que ser este Y esta, una de sus mejores canciones ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente los One Direction, pues bueno, es que yo he sido Directioner Es que no, es que, no he sido Directioner He sido lo siguiente, no les vi en concierto, no pude Pero es que he sido Larry Shipper The Secrets Out Sí, Larry Shipper Madre mía, qué época tan turbia de mi vida, qué oscura Pero bueno, que yo, One Direction, me encantaban Me encantan, lo sigo escuchando Y bueno, yo, es que la verdad cuando se fue Zain, pues yo tuve mucho drama Pero bueno, Zain, como era el que más me gustaba Pues dije, pues muy bien, ¿qué haces, hija? Una de mis canciones favoritas suyas, es que me encanta, es esta O sea, el estribillo me da alegría Y es lo que os voy a enseñar, porque es que me encanta No sé, me pone súper de buen humor Y además creo que es mi favorita de Midnight Memories Que para mí probablemente sea su mejor disco No sé, me sorprendí mucho y me gustó un montón Que he de decir también que yo al principio de One Direction Era bastante hater, pero bueno, al final me convertí Mi otra tercera favorita, que también me ha costado elegir De One Direction, pero es que me encanta Y el videoclip es amazing Y fue como, o sea, me lo veía en repeat continuamente Es esta canción Grabar un video de estos es muy cansado, pero me encanta El tercer grupo que os voy a enseñar en este video No sé, yo creo que en algún momento lo he dicho En videos o en internet, en plan en Twitter, Instagram No lo sé, pero ha sido uno de mis grupos favoritos Fue muy importante también en una época en la que yo pues estaba así como Viendo a ver si me gustaban los hombres o no tal Y como compartiendo eso con el mundo, digamos O sea, siendo consciente de lo que era y siendo capaz de transmitirlo a la gente Bueno, me enrollo Es un grupo amazing Son ucranianos y bueno, la verdad que cuando yo los empecé a seguir Tenían dos singles y eran como muy poco conocidos Pero yo súper contento porque, por ejemplo En el videoclip de Best Song Ever de One Direction Salen ellos, en plan sale como una parodia de ellos un momento Y luego también Madonna les contrató para el videoclip de Girl Gone Wild Que para mí es amazing esa canción de Madonna Y salen ellos que son los coragazos y bailarines del video Bueno, es un grupo de cuatro Luego fueron tres, luego cuatro, pero bueno, en fin Los originales eran cuatro chicos ucranianos Que, bueno, estaban en plan ultra buenísimos Y que básicamente hacían música para bailar Y bailaban en tacones Pero hacían en plan volteretas y cosas así En plan muy crazy y todo Bueno, eso que fue como importante para mí El descubrir que un tío con mucha pluma y tacones Me podía gustar y me podía parecer atractivo Y no pasaba nada y seguía siendo masculino O sea, que es en plan que fue como un debate que tuve Y me ayudó bastante como para abrir la mente Así que gracias Kazaki por eso Os dejo links abajo porque son muy agradables de ver Y la música que hacen es muy guay como os voy a enseñar ahora Es que es muy guay Esta fue la primera que escuché que vi el videoclip y me enamoré O sea, es que por favor, ved los videoclips, ¿vale? Y luego como que, bueno, sacaron más, no sé qué tal Y luego sacaron uno que a mí es que me encanta Porque es como más moderno y tal Y yo diciendo en plan De Dios mío, Kazaki lo va a petar Nunca lo petó el grupo, la verdad O sea, hicieron conciertos y todo eso Pero nunca en plan lo mega petaron Entonces pues a mí me daba rabia Porque esta canción me parecía como más comercial y más guay Y menos lo que hacían hasta ahora Entonces pues bueno, sufrí mucho en esta era suya Y una de mis ultra favoritas suyas Porque es que me dan ganas como de bailar en plan super vogue y ni tal Que es que os lo haría Pero como que no tengo mucho sitio en mi cuarto, la verdad Pero bueno Me gusta un montón esta canción, ¿vale? Y el videoclip fue cuando en plan metieron dinero allí Y decías, tú madre mía, ¿qué videoclip ponen? Y que como os digo Tenéis acá en la descripción para que lo veáis ¿Vale? Espero que os guste Y bueno, hasta aquí la primera parte De mis grupos favoritos Son de géneros bastante diferentes Como habéis podido ver Pero los tres me llenan por igual O sea, los tres me gustan A ver, no por igual Porque Tundimopelos es mi favorito Pero me gustan muchísimo Cada uno para un mood y tal Y no sé, me encantan Espero que alguno de estos sea vuestro grupo favorito Comentadme en comentarios Las canciones que más os gustan De cada uno de estos grupos Y nos vemos como siempre El jueves a las siete de la tarde En este canal ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!